Alaina Petit es una de las víctimas mortales del tiroteo ocurrido en Parkland, Florida el pasado 14 de febrero y amaba hablar español. Y aunque Alaina de 14 años no era hispana, su hermana mayor Megan quiso darle el último adiós hablando en español. Su hermana decidió hablar en español porque sentía que a su hermanita le gustaba hablar en español y estaban sus profesores de español allí. Y ella decía que a su hermana le salían las palabras muy lindas en español. Ella además de eso dijo que leyó un verso de la canción de Luis Fonsi, Yo estoy aquí, porque era la canción favorita de Alaina. La canción es muy significativa y ella la recitó con lágrimas en sus ojos y creo que cuando la empezó a recitar, empezó a decir cada verso, no había padre, no había persona que no estaba dando una lágrima en ese momento. Le pido a Dios un toque de inspiración para decir lo que tú esperas oír de mí. Ese verso estremeció a todas las personas que fuimos al funeral porque ella era una niña con mucha energía positiva. Cabe destacar que ayudó mucho cuando los huracanes, ella era de las que era la primera que se anotaba y empezaba a colaborar con todo, según sus compañeros cuentan. Y bueno, cuando leyeron la estrofa de Luis Fonsi, eso fue espectacular porque ella le cantaba eso a su hermana para darle a ella fortaleza. Ambas compartían un especial interés por el español y Megan, de 18 años, dice sentirse latina. Y es una niña americana que está interesada por nuestra cultura. Ella dice, yo soy latina también. Y cuando se expresó en el general de su hermana y dijo, me siento más cómoda poderme expresar en español. Creo que puedo fluir más al expresar mis sentimientos en español. Wow, eso conmueve a cualquiera. Aquí estoy yo, es de la autoría de Luis Fonsi, Claudia Brandt y Jen Ruben. Y fue interpretada por Luis Fonsi y otros grandes de la música como Alex Sintek, David Isbá y Noel, del dueto Sin Banderas. Reportó para Mundo Hispánico, Lara Carolina Fernández, desde Parkland, Florida.